Entró el otoño y con ello llegaron los frentes fríos, lo que trae consigo lluvias y fuertes vientos, además del descenso de temperatura, por lo que Protección Civil de Ixtapaluca invita a la población a tomar precauciones. Cuidar las situaciones respiratorias, desde utilizar cubrebocas y bufandas si fuera necesario. Nosotros recomendamos que se manejen tres prendas para poder ir regulando la temperatura, la parte de prendas de algodón, chamarras, pero sí es importante entender que también va muy de la mano con la ingesta de alimentos con alto contenido en vitamina C. El Subdirector de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca, Juan Serrano, pide a los habitantes del municipio que den aviso ante la caída de árboles o algunas otras situaciones que se puedan presentar al número 55-597-4848. Todos los días estamos trabajando en las podas de riesgo, minimizando las situaciones de caída de árboles, pero aún así podría suceder. ¿Qué hay que hacer? Empezar a prevenir. Si ven alguna situación de riesgo, comuníquense con nosotros, pasaremos, valoraremos si es necesario, tendremos que retirar el árbol o el arbusto, pero no nos limitamos solamente a eso. También estamos publicando la situación cuando se presentan vientos muy fuertes. Ahorita hemos presentado rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, lo cual nos obliga a vigilar no solamente la parte de los árboles, sino también espectaculares, situaciones de edificios de alguna altura ya considerable, la parte de los árboles, postes de luz, pero la participación y el que ustedes nos avisen de alguna situación que ustedes puedan apreciar, nos hace que vayamos de manera más efectiva. Es de mencionar que los frentes fríos número 1 y 2 se dan por la depresión tropical de nombre Narda, la cual afectará a la zona centro del país en estados como el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, por lo que es importante mantenerse informados sobre los pronósticos meteorológicos. Todos los días nosotros estamos publicando la parte que nos lanza la Secretaría del Medio Ambiente, que lanza Conagua, tenemos un monitoreo constante en el municipio, estamos lanzando ciertas alertas por medios masivos, sobre todo por lo que son redes sociales, que es una forma útil de poder enterarse, es una forma muy sencilla, y ahí mismo estamos subiendo las recomendaciones para que ustedes sepan cómo seguir, qué hacer. Reporto para Canal 6, Cecilia González.